Muy buenas queridos amigos míos, vamos a darle un ritual con Uchum para que ustedes sepan qué ponerle Uchum este año. No se olviden de Yemayá, que aunque no sea de Yemayá, el año saben que sois hermanas, tenéis que mantenerla y ponerle algo a Uchum y ponerle algo a Yemayá. Bueno, ahora a continuación voy a hacerle un vídeo sobre lo que podéis ponerle a Uchum este año. Todo menos flores, tratar de no ponerle flores, tratar de no poner muchas flores este año. Ahí voy con los mensajes. Bendiciones. Bueno, no olvides suscribirse a mi canal. Bueno, ¿qué tenemos que ofrecerle a Uchum? Un ochinchín. El ochinchín está hecho de camarones o gambas, acelga o verdolada, sin sal lógicamente. Yo lo hago un sofrito en una sartén que utilice solamente para ello. Le echo corojo y le echo todo lo que, como si fuera para mí, pero con acelgas o verdolaga. Si queréis ponérselo a Uchum o llevárselo al río, a mí me place llevárselo al río. Entonces hagan lo que ustedes quieran, pero eso es lo que este año se le puede poner a Uchum. Además, hay otras cosas más que este año particularmente se le puede poner Uchum. Utilizar menos flores este año por el tema de la IQ, ustedes saben, y tratar de conjugar entre usted y los orichas y poderse salvar como podéis. Otra de las cosas que podías agradar a Uchum este año es las frutas. Tomar una cesta de fruta y ponerse a Uchum, frutas de Uchum, naranjas. Es muy importante a Uchum. Entonces, amigo, esto es todo por hoy. Recuérdese que para consulta espiritual, más 34 677, 1, 2, 2, 7, 8, 6, España. Para consulta espiritual de pago, tome su consulta y ya veremos qué día le doy. Muchas gracias. 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 Gracias.